Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo cambiar la navegación del sistema en Honor X8A. Abrimos los ajustes y luego tenemos que bajar y lo hacemos hasta que veamos aquí la penúltima pestaña de la lista que es Sistema y Actualizaciones. Tras eso nos interesa navegación del sistema y bueno, simplemente marcamos aquí navegación con tres teclas y si queremos cambiar la disposición de los botones pulsamos aquí ajustes y tras eso podemos decidir qué opción queremos usar. En mi caso cerra la segunda y bueno, y si queremos regresar a los gestos simplemente los marcamos y aquí también tenemos el tutorial. Y si queremos también podemos verlo más luego si pulsamos aquí ajustes y aquí tenemos la opción probar gestos y también la instrucción. Y ya, es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbenos. Hasta luego.